Mi nombre es Silvana Caliquia, yo soy profesora de técnica y entrenamiento corporal en el departamento de teatro y además estoy como directora del departamento de teatro ya hace varios años. Estamos en un proyecto con Gustavo, este año renovamos el proyecto y se está transformando en una residencia que planificamos para el segundo cuatrimestre. El tema de las masterclasses tiene que ver básicamente con una práctica técnica, y específica en la relación del individuo y el espacio, y el individuo con el espacio de los otros. La posibilidad de generar y articular distintas configuraciones grupales que puedan sostenerse y evolucionar en sí mismas. La residencia la empezamos a pensar el año pasado a raíz de un par de años que venía trabajando Gustavo en tutorías, guiando proyectos de estudiantes que se presentaban con el fin de organizar un proyecto artístico. El año pasado les costó más y nos dimos cuenta que no tenían casi herramientas como para desarrollar ese proyecto, entonces nos pareció más viable la posibilidad de organizar una residencia donde motivados por el trabajo de cinco horas diarias y motivados por la propia motivación del docente, ellos tuvieran esa posibilidad de ver cómo se trabaja desde lo artístico y en función de todo un recorrido, digamos, de clases y de entrenamiento para llegar a eso. Yo soy Ignacio Gagey, alumno del segundo año de la licenciatura de arte dramático, y participé en este día de la masterclass Tocar, Mirar, Mover de Gustavo Lesgard. Yo nunca había trabajado con Lesgard, sé que había venido otras veces y la verdad es que no pude aprovechar la oportunidad y esta vez dije, no, es la mía. Y vine un poco sin saber con qué me iba a encontrar y la verdad es que me sorprendió cómo hay que ponerle el cuerpo y dedicarse. Eso es lo que estamos haciendo este fin de semana, es lo que vamos a continuar en un fin de semana en junio y parte de esa práctica va a ser material para que trabajemos en la última etapa del proyecto de 2019 aquí en Iupa, que es la residencia de Crespo. Eso va a ser una selección, digamos, con curado, con docentes de acá, supongo, y con la participación de Gustavo también. La comunidad de la danza se mueve y siempre estamos finalmente en contacto, encontrándonos, compartiendo lo que hacemos, la práctica del movimiento. ¡Suscríbete al canal!